Estaba sola y te vi llegar No entiendo cómo te dio la cara Ya no sos bienvenido por acá Vas a tener que aprender a faltar El imperio se va cayendo Ya nada da igual Esquivas la mirada Y enfrenta la verdad Que no se te haga muy tarde Para despertar El mundo está cambiando Y se terminó la paz 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 Tus aliados te protegen Eligen callar Algo nuevo está latiendo Si miras cada vez somos más Que no se te haga muy tarde Para despertar El mundo está cambiando Y se terminó la paz 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 Se terminó la paz Y se terminó la paz Gracias por ver el video.